Si esto es lo que quiero, hay que lavanzarlo. Voy a llegar a matarte por un crepe de chocolate. Sí, ahora, ahora. Y hasta ahí, para lavar la ropa. Te empujas a dar lo mejor de ti. Te sale las cosas casi de forma innata. ¡Vamos pareja, por favor! Con patinaje. Hoy me vais a acompañar en mi día, como todas las mañanas, empiezo trabajando. Son las 6 de la mañana y nada, ¡vamos a ello! Mi día empieza ahora. Vamos a dar el operativo y nada, vamos a esperar a que nos manden algún servicio. Bueno, yo ya creo que estoy acostumbrada a madrugar. Incluso cuando tengo fiesta también suelo madrugar. Cuando lleguemos al objetivo, al final, todo no es compatible. O sea, en alto nivel, las horas que empleo yo trabajando, pues las tendría que emplear en la preparación o en cualquier otra cosa que sea solo enfocada a la lucha. La bestia, la bestia, ¿vale? Quien cocina pa' uno, cocina pa' dos. Esto te mantiene en la rutina. Si no, ¿qué? El menú hoy es arroz, verdurita cortada, salteada, ¿vale? Muy rica. Es lo que le gusta a ella, la verdura. El pollo a la plancha también, salteado. A ver, me he dicho que voy a comer de todo, pero todos los días no voy a comer pollerías ni cosas ricas. Si lleva chocolate, yo creo que todos. Puede llegar a matarte por un crepe de chocolate. Bueno, ahora vamos a ir a hacer una parte fundamental, que es ir a hacer pesas. Pero primero voy a hacerme la mochila. Vamos a estar toda la tarde entrenando y no me puedo dejar nada. Chao. Pues nada, vamos a empezar el día y ya se empieza cuando uno termina de trabajar. Pelear me gusta mucho y contra más gente mejor. No sé, disfruto mucho. En los eventos de WoW, por ejemplo, me encanta. Adri me ve y dice que estás disfrutando, ¿sabes? La verdad que me siento como si fuera una superestrella. La gente, el público, el evento, la organización. Es espectacular todo. ¿Preparados? Hola. Si viniera una semana, un mes contigo a entrenar, muere. Palma. Bueno, poco a poco, no pasa nada. Lo dice con concesión. Lo dice con concesión. Lo dice con concesión. Cargólo en el hombro, la ponen en el hombro, perfecto. Estira bien los brazos, que no se ve que los tiras en el hombro. Estira los aritos. Hay que ir con el freno de mano porque muchas veces quiere tirar más de lo que puede por el momento. Ahora, ahora. Hostia santa. Ahora sí. Hostia santa, para lavar la ropa. Dos. Tres. Siliana, aprieta el culo. Nada. Estás muy bien. Buscamos trabajar una orientación de fuerza para que pueda aguantar con los asaltos y los combates que tenga para trabajar con mucha fuerza durante todos los minutos de todos los asaltos. Estamos aquí arrancando los remates. Bien. Bien. Aquí el que sabe, yo soy una mandala. No hay que no usar menos, pero os hago igual porque sé que son bien para mí. Se pica con ella misma y si un día ha cargado un peso, el cargar menos no es una opción. Gracias. No nos olvidamos de 30. Continuamos la ruta, vamos a la siguiente parada y a hacer específicos de MMA. La energía se va agotando, pero al final hay que sacarla de donde no hay. Vamos. Si esto es lo que quiero, hay que trabajar. Está pesando arrancar, ¿eh? Ya está pesando, pero bueno, bien. Yo tengo la suerte de entrenar tres veces por semana con Mariona y también es maravilloso, pero todo suma. Te pones a prueba con ellos y piensas, si puedo con ellos, juego con todo también. ¿Cuánto problema? Los pelos. Esa recta entra, pero no tenemos que la entrada. Me empieza el calor, solo queda sobrevivir. La intensidad, la diferencia de intensidad de otras personas a entrenar con ella es brutal la disciplina que tiene. Ella te propone una intensidad, un nivel de intensidad y siempre te exige a ti, te empuja a dar lo mejor de ti. Así es como no gusta acabar. Si te sientas aquí, ahora vamos a donde boxean. Vamos. ¿Esto aquí el gruñón? No, el gruñón no, cabrones, lo hago para que no respaléis. Tiene algo de fruta, pero... pues llevaremos casi tres años haciendo jiu-jitsu y la verdad que desde el principio siempre ha sido una chica con mucho potencial, mucha proyección y que tenía buenas cualidades. Tiene una muy buena condición física, su talento, que salen las cosas casi de forma innata y la constancia, que es una chica muy constante y muy trabajadora. ¡Vamos, pareja, por favor! Con patinaje. ¡Esto es todo! ¡Vale! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Aquí! ¡Aquí no! ¡Aquí! ¡Vamos, pasa! ¡Eso! Defiende, a ver. ¡Chao! ¡Bien! Estamos aquí cumpliendo y disfrutando de... ... de... ¡Solamente de rival! ¡De procesos! ¡Va! ¡Bien! ¡Sigue! ¡Buena! ¡Bien! ¡Sigue! ¡Bien! Un poquito más a last expectativa. Vamos, 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 va, 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 ya, dentro, ahí va. Vamos, última parada. Con la cabeza estamos bravos. Vamos a por el último entreno del día, entreno aquí con Rubén en el club de boxeo mediterráneo. Vamos para allá. Pues la verdad es que desde que estoy con él he notado un avance. Es algo muy importante que tenemos que reforzar y creo que estoy esperando por el mar. Para tirar golpes, es muy agresiva y bueno, lleva con el boxeo un poquito de tiempo relativamente y es una capacidad de aprendizaje muy elevada. Ella mejora por día muchísimo, la verdad que estoy muy contento. Bueno, pues hasta aquí mi día de entreno. Ya va a hacer mi último entreno y ahora a descansar para mañana entrenar un poquito más.